de la provincia de Arauco, nos vamos a ir para la región que está al ladito, a la Araucanía, justamente para tomar contacto con Danilo Ormeño, periodista de la radio justamente en la zona que han estado reporteando desde ayer todo lo que está pasando con la actividad del volcán Villarrica. Danilo, ¿cómo estás? Muy buen día. Hola, Cami y Luis, ¿cómo están? Muy buenos días. Yo estoy en el despacho del alcalde de Pucón, Carlos Barra, quien gentilmente ha accedido a conversar con Canal 9, Bio Bio Televisión, para poder actualizar cuál es la situación actual de lo que está ocurriendo con el volcán Villarrica. Lo hemos contado desde primer momento, este cambio de alerta amarilla, alerta técnica naranja que decretó el CERNA-GEOMIN, lo que activó las alertas para estar preparados ante una eventual emergencia, ante una eventual erupción del volcán Villarrica que ya estamos viendo en imágenes en estos sobrevuelos también que se realizaron durante las últimas horas. Vamos a conversar de inmediato con el alcalde justamente de Pucón, Carlos Barra. Alcalde, estamos en vivo para Canal 9, Bio Bio Televisión. Gracias primero por atendernos, sabemos que ha estado muy ocupado, solicitado también por los medios de comunicación, por la población también, que muchos tienen dudas de lo que está ocurriendo ya en este día hábil. Se ha decidido suspender las clases por lo menos por tres días. Cuéntanos cuál es la situación actual de lo que se está viviendo. Buenos días. Buenos días. En primer lugar, saludar a cada uno de ustedes, a la gente de la región y quien escucha este medio. Quiero agradecer también la posibilidad que tenemos de informar qué pasa en nuestra comuna, que creo que es lo más valioso. Bueno, nos trasladamos de alerta amarilla a naranja técnica. Esto significa que hayan habido algunas situaciones en las cuales hemos tenido que asumir. Sin embargo, hoy día podemos manifestarle a la ciudadanía en su conjunto de que la ciudad está funcionando perfectamente bien con todas sus cuestas jurídicas que no han sufrido ninguna variación. Llamar a la calma. La gente confía mucho en la gestión municipal de que nosotros por muchos años estamos conviviendo con el portal. Sabemos cuáles son los protocolos más adecuados. Tenemos lugares seguros de encuentro. Pero estamos preparados absolutamente para asumir si hay una situación más grande como sería una erupción. Sin embargo, debemos destacar que Pucón tiene algunas garantías que son muy especiales. Nunca ha ocurrido que un lado pase por la parte de la ciudad. Estamos protegidos por dos ríos importantes, dos sanjones. Uno es el río turbio por el lado oeste y por el lado sur de San Consejo. Y correntoso también, que hace que ningún ladar se encamine hacia la ciudad. Eso es importante. Y por lo tanto, todas las personas que tienen la intención de vacacionar en Pucón, de venir a disfrutar de Pucón, de sus servicios termales y de todas las bondades que tiene Pucón como oferta turística, lo pueden seguir haciendo normalmente. No hay ningún inconveniente. No está restringido en ingresos a la comuna desde la conectividad a la ruta 5. Ni tampoco el aeropuerto sigue funcionando bien. Y la denoramos, por favor. Entonces, yo creo que hoy día, si bien es cierto, hemos tenido que asumir que han cambiado las condiciones del perímetro de seguridad. Teníamos un perímetro a 500 metros. Hoy día se aumentó a 8 kilómetros, a la redonda del volcán. ¿Cuántas familias están en ese radio, alcalde? Lo que tenemos nosotros catastrado ahí, ahora ya, en el día de hoy, son 25 familias con una totalidad de alrededor de 80 personas. El delegado presidencial ayer en la reunión que tuvieron tarde en la noche hablaba que esta es una evacuación obligatoria, por lo menos, a quienes están incluidos en ese radio. ¿Cuáles son las coordinaciones que se están haciendo para las personas que quizás no tan fácilmente van a querer salir de sus casas? Por lógica, conversamos con algunos de ellos, tienen miedos que les puedan robar, que es comúnmente el temor que tienen las personas a abandonar sus viviendas. ¿Se está trabajando de manera coordinada para que puedan salir voluntariamente aún de sus casas? Sí, la verdad, las cosas que nosotros estamos en contacto permanente con las familias y efectivamente es así. La gente no quiere abandonar su lugar de trabajo, su emprendimiento y de su casa familiar. La gente tiene costumbre convivir con el volcán. Sin embargo, creemos que es conveniente que ellos puedan evacuar y salir del perímetro de los ocho kilómetros. Eso es la recomendación técnica que tenemos de Sena-Giomín y Sena-Pred. Así que le pedimos a los vecinos que, por favor, colaboren y de alguna manera también buscar la manera de nosotros proteger el resguardo de los bienes de esas familias que van a dejar sus cosas como ellos tienen temor de que les puedan el vandalismo hacer daño. Así que, pero estamos trabajando con ellos. Alcalde, ¿tres días de suspensión de clases de manera preventiva por lo menos de aquí al miércoles en once, doce establecimientos municipales? Sí, son doce los establecimientos municipales que tienen suspendidas sus clases por tres días. De aquí al miércoles tenemos un trabajo que hacer con la Seremía de Educación para buscar la forma más adecuada para poder continuar con las clases. Si no pueden ser presenciales, van a tener que ser seguramente telemáticas, pero eso lo vamos a resolver de aquí al miércoles porque esta situación es incierta. Uno no sabe si podemos permanecer mucho tiempo en la alerta naranja técnica y la verdad es que nos podemos detener, digamos, el funcionamiento total y absoluto de todo lo que significa la economía, la parte académica, todo lo que significa lo que es la comuna de Pucón que tiene que seguir funcionando. Alcalde, ahora preguntarle respecto a las zonas seguras. Hay algunos puntos que han sido identificados. Me imagino que ya se han difundido a la población también. En caso de emergencia, ¿cuáles son los denominados puntos de encuentro? Que son zonas seguras acá en la comuna de Pucón, algunos en la zona urbana, otros más alejados. Nosotros vivimos permanentemente todo el año haciendo planes de entrenamiento, simulacros. Hemos entregado hace más ya de tres meses folletería ilustrativa donde indicamos los puntos seguros donde la gente debería concurrir en caso de erupción. El primer punto de evacuación y seguro es la península de Pucón. Es indestructible. Después tenemos el sector Los Calabozos, que también tenemos un refugio en un lugar privilegiado. Después tenemos Kelwe, que también asume la responsabilidad de albergar gente, porque también es un lugar seguro. Y después tenemos el Cruz de Guaso al interior, que también es seguro. O sea, hay lugares donde la gente puede buscar su protección. En el sector de Candelaria y África también tenemos puntos de encuentro que nos dan la seguridad de que la población civil no tendría ningún tipo de sufrimiento. Bien. Cami y Luis, el alcalde los escucha, si tienen alguna duda del estudio respecto a esta situación que se está viviendo también acá en la comuna de Pucón. Sí, Danilo, yo creo que lo más importante es reiterarle a la población cómo está viviéndose la situación, particularmente en Pucón. Sabemos que además en esta fecha, ¿cierto?, ya estamos en primavera, serán muchas las personas que quieran viajar quizás, a visitar Pucón. Es un viaje de no más de cinco horas desde Concepción. Entonces, claro, saber qué es lo que ocurre en ese caso para personas que tengan su vivienda allá también. Sí, la verdad que te puedo decir con absoluta seguridad, la comuna está funcionando prácticamente 100%, no fuera por estos ocho kilómetros de anillo de restricción. El resto, la oferta termal, la oferta gastronómica, los alojamientos, las excursiones, el espacio internacional con la República Argentina, el acceso a la Ruta 5 hacia Temuco, Concepción, está todo expedito. Entonces, yo invito a todos los vecinos, yo sé que hay muchas personas de Concepción, de Chillán, de todo ese sector, de Talca, que son clientes habituales de Pucón, que sigan disponiendo la intención de venir a pasar vacaciones o venir a Pucón. Así que le hago la cordial invitación. No hay ningún problema, la comuna está funcionando perfectamente bien con todos sus servicios. Ahí está, entonces. Clarísimo que está funcionando operativo y nosotros lo pudimos constatar. Ayer incluso restaurantes estaban operativos en este fin de semana. Acá en Pucón, así que por lo menos hay tranquilidad, el llamado es a la calma. En algún momento también se difundieron algunas imágenes de atochamientos en los servicentros. Eso fue de manera momentánea, pero luego también ya se normalizó. Así que por lo menos eso todo tranquilo acá en la comuna de Pucón, Camiluís. Sí, Daniel, aprovechar también de agradecerle al alcalde a ti, pero preguntarle también a propósito de aquello, de estas noticias que salen a través de las redes sociales. ¿Cuál es el llamado que están haciendo las autoridades, en este caso el municipio, para informarse adecuadamente? Sabemos que de repente llegan mensajes por WhatsApp, que la vecina dijo esto, que la persona dijo otro, que hay que arrancar. En fin, para estar atentos a las conexiones oficiales también, Danilo. Sí, la verdad es que nosotros primero llamamos a la calma y la gente se informe por los canales oficiales. No recurran a las redes sociales que a veces son informales y desinforman a la gente. Entonces, yo creo que, en primer lugar, lo que tenemos que nosotros seguir recalcando es que la ciudad está funcionando y la información la vamos a hacer por medios tan importantes como Radio Bío Bío o cualquier otro medio que nos requiera, pero siempre por los canales oficiales. Ahí está, Luis. Sí, Danilo, te queremos agradecer enormemente. Todavía no me agradezco, Nubi, porque tengo un tema que yo creo que ustedes me apoyen porque aquí viene una situación mayor que debemos de poner en marcha a la brevedad. Y si me permiten un minuto, les voy a contar. A raíz de la erupción del 2015, se constituyó en Pucón la Presidenta de la República con algunos ministros, entre ellos de Obras Públicas. Y con una orden presidencial se autorizó el estudio de la Ribera Norte en la Estudio que está funcionando y que está casi terminado. ¿Qué es lo que pasa? En la Ribera del Norte, conexión de Pucón-Kelwe y sale a Peregoso y Catarisco y Ruta 5, es la única vía de evacuación segura porque no hay, digamos, ríos que sean de carácter volcánico en el sector. Entonces, lo que queremos que nosotros, que se intensifique y se ponga una aceleración con respecto a terminar este camino, que es el camino para proteger a la población civil. En caso de erupción, nosotros quedamos desconectados de Villarrica porque hay muchos ríos que bajan al lago y la verdad es que de no contar con el camino terminado de la Ribera Norte del lago, que es un camino básico integrado, no es una carretera, podemos nosotros tener la seguridad para la población civil, que en caso de emergencia tenemos una vía de evacuación la más segura que podíamos tener debido a que las características del terreno así lo determinan. Entonces, mi petición es, por favor, que notifiquemos al Ministerio de Obras Públicas para que acelere la construcción del camino a la Ribera Norte del lago, que es esencial. Si hablamos en serio y sin palabrería que después no se pueda cumplir, si hay algo que el Ministerio de Obras Públicas tiene que hacer es colaborar con la protección de la población civil construyendo a la brevedad este camino a la Ribera Norte del lago que son 34 kilómetros que tampoco es un camino que tenga un alto costo. Hay gente que ha donado los terrenos para evitar expropiaciones, por lo tanto, esa es la campaña que Pucón necesita que se le sea respaldada y le exijamos al gobierno, al Ministerio de Obras Públicas, acelerar la construcción del camino a la Ribera Norte del lago. Bien. Muchas gracias, alcalde, por recibirnos esta mañana. Ahí estaba el alcalde de Pucón, entonces, Cami Luis. Carlos Barra, conversando con la radio, con Canal 9, Bio Bio Televisión, estamos en su despacho aquí, actualizando cuál es la situación de lo que se está viviendo con el volcán Villarrica. Van a haber reuniones de emergencia esta mañana, va a haber un nuevo Cogrid, también el propio alcalde de Carlos Barra va a visitar personalmente uno de los puntos de encuentro para que se pueda garantizar que están habilitadas, se expeditan las rutas en caso de emergencia para acudir hasta ese lugar. Y no era menor lo que decía el alcalde respecto al estado de los caminos. Nosotros hicimos la ruta Freire-Villarrica, que es bastante transitada para llegar hasta Villarrica y posteriormente a Pucón. Y claro, es una ruta que tiene bastantes baches y que es una de las rutas de vía de evacuación ante una eventual erupción del volcán Villarrica. Es importante mantener esas revías de evacuación actualizadas, modernizadas, en buen estado porque van a ser la diferencia entre un buen proceso de evacuación versus un proceso que pueda tener alguna consecuencia que no queremos. Gracias Danilo, gracias al alcalde, estamos en contacto también con la comuna de Pucón y sus alrededores. Sí, hasta luego Danilo. Nos vemos, buen día. Chao, chao. Son las 11.